muy buenas aquí gamers a los mandos estamos en todos nos hace una partidita con lifestealer a ver qué tal se nos da vamos a intentar robar los 1400 6000 de hp a todos los héroes y heroínas en principio va a ser duro con él pero bueno hasta que llegamos al segundo nivel vamos a sufrir un poquito de la vida pero no tenemos que sufrir demasiado por eso con cosas que suceden si nos hubieran dejado la runa iríamos a algo mejor que ahora vale pues estoy probando aquí la grabación en un disco duro externo a ver qué tal va vale así probamos algo más de vida y nos mantenemos mejor uy voy a esperar para meterle mira ahora estupendo ha venido al momento justo me ha llevado una kill muy rica yes sir pues nada acabamos esto esto de la jungla estupendo viper va a tocar los huevos bastante no me voy a esperar al siguiente campamento para ponerle la segunda habilidad bueno la verdad es que el inicio de este de esta partida es bastante aburrido te bueno lo único que haces es eso lo que estáis viendo farmear jungla estar atento a posibles gangs que puedas hacer bien y ya ya está no haces nada más esto es lo que haces farmear para la midas y cuando sales sales con con un huevo de farm ya lo veis minuto 4 ya estoy a punto de coger la segunda receta de la midas vale voy a subirme la e la cuto de momento todavía no vale estupenda no 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 vale, pues seguimos aquí farmeando tranquilamente el super se está hinchando y es una mola estupendo en verdad tendremos ya en verdad tenemos lamidas bueno pues limpiando este árbol de aquí o cualquiera otro de los alrededores lo que conseguimos es poder robar vida sin que nos quiten una gran cantidad de vida ya veis que no me están quitando apenas nada regenero casi más de lo que me quitan cuando tenemos la habilidad W al tercer nivel ya si que es verdad que regeneramos 10 veces más de lo que nos quitan al igual 10 no pero regeneramos mucho más de lo que nos quitan vale nos quedan 200 todavía para para acabar esto y ya está vale no me gusta meterme dentro de los anthems y no sé si arreglaron para que no se pudiera hacer ya vale bueno vale nos queda ya poquito para llegar centauritos centauritos ya hemos llegado como si y 9 2 2 2 le 3 1 2 2 2 2 2 2 3 Vale, vamos a dejar aquí uno para poder utilizar las Maidars. Vamos para allá, que nos han hecho un stack muy rico. Gracias, bro. Gracias. No, yo. No me toques los huevos, hombre. Vale. Vale. No, lo pierdo. Cago en todo. Vale, vamos a los anciens, vamos a hacerlos. Me queda poquito ya para las botas de fase. No, lo pierdo. Vale. 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 Vamos a ver. No, he perdido ese. Ahora vamos a... Ay, aquí no se puede, Carmen. Ahí va. No lo pueden ellos. ¿Revive? Vale. Vale, tenemos el martillo ya casi. Estupendo. Ahí va, no he usado la Midas. Bueno, no lo hemos cargado que es lo importante, que es lo que quería yo. Cargarme al Viper. Para que no cogiera tantos niveles, que si no... A ver, ven para acá. Vale. Bueno, nos estamos fedeando, así que esto va bien, va bien. Va bene, va bene. Bueno, os quería contar una cosita, y es que hace tiempo que no subía nada al canal. Básicamente porque no he tenido nada de tiempo estos días. Pero nada, llegaba a casa súper tarde. He estado trabajando durante un mes, mes y medio como comercial en Vodafone. Y bueno, he llegado muy tarde a casa, y cuando llegaba no tenía ganas de ponerme a jugar. Y encima me he levantado a las 5 de la mañana, entonces era como... No, no. Ya lo haremos otro día que tengamos más tiempo. Dejaba para el fin de semana, y el fin de semana no tenía ganas. Tenía ganas de salir con los colegas un ratillo. Y ya está. Vamos a matar a Link Momper que es el más fácil de matar. no Bueno, 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 no vamos mal, no vamos mal, me he matado una vez, porque el invoker de mierda está por ahí, y no llega hasta el invoker allí y vamos, lo mato, me lo cargo. Venga, que renacemos en breves ya. ¡Tadam! 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 Vale, estupendo, ya tenemos la... Esto, ahora vamos a por la... A por la plasta de cráneos. Ahora farmearemos mucho más rápido, ya veréis como todo... el oro ahora vendrá más rápido. Vale, vamos a poner la plasta de cráneos que lo que me va a permitir es stunear los personajes y tener más control sobre la teamfight. No, ahora no me hace falta usar habilidades para farmear la jungla. ¡Tadam! 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 Cuidado, cuidado amigo, cuidado. ¡Tadam! 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 vale pues ya está, easy peasy easy money, easy life vale, me queda poquito ya para coger esto vamos a por la parte derecha de la jungla que hasta de aquí un par de minutos no salen los demás vamos a hacernos el stack, ahora si que podremos con él venda vale ahora nos regeneramos mucho más, mucha más vida y también pegamos mucho más de que ya tenemos la jabalina así y si no la tenemos, la tenemos muy cerca vale, vamos a farmear esto también ya que estamos aquí vamos, 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 no llego estupendo vale vale pues nada, volvemos a hacernos no la he visto, he visto el icono he mirado para allá y he visto el tío y he echado por él vale vale vale, es posible que vengan a buscarme estupendo, ya tenemos el aplastacraneo no, cabrona no, cabrona, no me los quites bueno, vamos a hacer otra vez esto de aquí vamos a sacarnos esto ya vamos a sacarnos esto de aquí es que no entiendo por qué haces eso y encima cuando lo estoy tanqueando yo lo haces tú, lo haces tú, vale ¡Noooo! LOL, se lleva una puta terrible, tío ay dios, hemos empezado muy bien pero estamos decayendo mucho bueno, ya renacemos free to rage again you can't make me no 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 vale, pues nada, yo sigo farmeando hasta que consiga el, la hiper piedra aquí hay muy poquito no podremos con él sí no mucho pobre ahora es mar Bueno pues yo sigo farmeando mi rollo Bueno perdimos una kill Bueno poco a poco Vale Hemos cogido ya la parte del lanzarrayitos Vale pues vamos a limpiar toda su ferenda Después es lo que nos encontremos por aquí Alien Y así ya que estamos Tiramos la torre Nos vendrá bien para el S.L.A.R.K. la verdad Domingo Vale Pero tío Ayúdame coño Ayúdame tío Ayúdame Come on bro Help me next time Tú tío He tanqueado lo más grande Y el pavo se queda ahí mirando tío Ayúdame tío Ayúdame tío Ayúdame tío No mola que no te ayuden tío Cuando estás matando a alguien Cuando estás haciendo algo tío Ayúdame Coño no cuesta nada Ruso con el nombre moro Tío Lle Vamos a... Voy a llevar aquí la línea Tiene un dedalo eh, esta tía pega ya eh Creo que esto solo afecta a campeones, pero bueno, yo me lo archivo también para farnear Así se farmea más rápido ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ay! ¡Gotcha! Este capullo me ha tirado al aire Y no he podido... Lástima Y tenía ya la... el garrote El garrote El garrote He oído a la vaca cósmica roger ¡No! ¡Que garrote! ¡Que garrote! ¡Que garrote! Invoker no tiene nada, tío Está mal tu invoker Está mal tu invoker Ese capullo se esta farmeando mi jungla, tío Vale Vamos a poner esos anciens Voy a poseer yo Ah, podría haber dejado para el necro Los dos podéis ponerlos con ellos Easy peasy, lemon squeezy Easy peasy, lemon squeezy Hacerme sus anciens Hombre Hombre, mira quien hay aquí Corrico y encima, amigo Los dos chiquitines No necesito una region Es una copia Lo uno ¿Qué? ¿Lo he comprado ya todo? Ah, pues sí Joder lo que ha aguantado ahí Madre de la muerte hermosa Necesito la La cosa esa Para que el Slark no me pegue Entonces podría haber matado al Al otro Lo único que creo que me he equivocado De focus Debería haber hecho focus Al Al Tonto ese de la espadota Wraithkin Vale, pues ya tenemos la alabarda Vamos ahora a por A por la bisal A por la bisal Que tontaco Si no coges la gema Que tontaco Si no coges la gema Que tontaco Si no coges la gema A por la bisal Si no coges la gema Es que no coges la gema Vale, pues ya A por la bisal No 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 ¿Puedo ir a la venta? ¿Puedo ir a la venta? No, el tío, pero si le daba la R, tío, que... Ay, Dios mío, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, cómo se nota que hace tropecientos mil años que no juego al Dota. Encima no he usado la alabarda, no he usado las madomidas, no, madre mía, no he usado las botas para huir, no he usado la ulti porque no me ha dejado, madre mía, así no, así no vamos bien. Uhhh, el double de match fará, búbica, así no, así. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues ya hemos acabado. Bueno, al final hemos sabido darle la vuelta a esto. Vale, tiramos esto. ¡Rapó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que estoy un poco callado, hace tiempo que no comento una partida y me tengo que volver a acostumbrar otra vez a todo el tema. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, me dejaron aún, es lugar. Bueno, chicos, pues nada. Esto ha sido todo por hoy. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Dota. O de lo que sea. Así que nada. Chao, chao y hasta la próxima Adiós